Bueno, y la actriz Victoria Rufo llegó en la madrugada a la funeraria para encontrarse con esta última despedida a su mamá. Tras el fallecimiento de su madre, la señora Guadalupe Moreno Herrera, Victoria Rufo, acudió a darle el último adiós en una funeraria de la Ciudad de México, acompañada de su esposo Omar Fayat e hijos. Gracias a Dios no sufrió mi mamita. Gracias a Dios ya está con sus papás, que además los llamaba ya mucho. Entonces estamos tranquilas, la verdad estamos tranquilas y bueno pues es normal que tengamos también mucha tristeza, pero yo sé que mi mamá ya está bien. Notablemente conmovida, Victoria compartió las enseñanzas que le dejó su madre. Mi mamá a todos, el ser honesta, el ser trabajadora, el ser, el tener un amor a la familia, a la unión familiar. Siempre nos convocó a mis hermanos y a mí a estar unidas y a mantener una familia unida. Entonces, pues siempre estuvo apoyándonos en todo mi mamá. Las tres creo que fuimos buenas hijas porque tuvimos una gran mamá, una mujer que nos enseñó a salir adelante, a trabajar, a ser honestas. Nos dio mucha fuerza toda la vida, nos apoyó en todos nuestros sueños. Y recordó que la señora Guadalupe era gran admiradora de su trabajo como actriz. Mi mamá creo que era una actriz frustrada. A mi mamá le gustaba tocar la guitarra, el piano, se metió muchas veces a clases de actuación. Le gustaban mucho las obras de teatro, el cine, leía mucho. Era una mujer muy preparada en la cuestión del ambiente artístico. Mi mamá era mi fan número uno, la verdad. Siempre me apoyó en mi trabajo, en mis decisiones. Sacó adelante tres hijas. El hecho de que se haya detenido ante una prensa respetuosa, haciendo preguntas con el debido respeto al duelo, pero detenerse y platicar con esa voz que apenas le sale de su boca, porque evidentemente el dolor, pues ahí está. Lo sentimos, Vicky, te abrazamos con mucho respeto, con cariño, con solidaridad. Y estoy seguro que allá arriba te va a esperar tu mamá, tu jefecita. Un paz descanso, doña Guadalupe, con todo el respeto, Arica. Totalmente. Oigan, y hablábamos de José Eduardo, que no ha podido estar físicamente porque está trabajando en otro país, pero recordó a su abuelita en redes sociales y escribió, te amo siempre con esta fotografía cuando él era pequeño, muy linda, muy con gratos recuerdos seguramente para él, y pues lo comparte así con la gente y con los seguidores que tiene a través de las redes sociales. No se ha hecho presente, Eugenia, hasta donde sabemos, ¿verdad? Ahora lo reviso, hasta donde yo lo había visto no, pero en estos momentos vemos porque de pronto puede ser que al momento suban algo también por las redes sociales. Y se comprende que un José Eduardo esté de viaje, esta es una partida inesperada y que no pueda llegar. Exactamente. Son muchas horas de vuelo, son 10 horas de vuelo, no hay, o sea, no es México, Guadalajara, México, Monterrey, México, Acapulco, cada vez cada hora, sino que es complicado y seguramente, si está rodando una película, ni modo de dejar el rodaje. Claro. En paz, descansar.